Ay, va a estar padrísimo en la posada de la hamburguesa mágica. Ojalá que vayan todos. Esta noche va a ser maravillosa para mí. Es la primera posada con mis nietos. Oye, ¿te comió la lengua el ratón? Es por esa muchacha, ¿verdad? Por Brenda. No quiero hablar del asunto. Entonces te pegó fuerte el amor. Oye, espérate, no vayas a arrancar, Javier. Espérate, párate. ¿Qué pasa? Que me voy a bajar aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Pasa algo? No, no, hijo, no pasa nada. Mejor vete a la casa, pero yo voy a entrar aquí. ¿A poco crees en eso? Pues sí, un poquito. No, pues, yo te alcanzo allá, ¿eh? No te preocupes. Toma un taxi de regreso, ¿eh? No hay nadie en casa. ¿Deseabas algo? ¿Te sientes mejor? Pues no sé. Me siento como si me hubieran agarrado a patadas. Pues no es para menos. Tengo una idea, Fer. ¿Por qué no me acompañas al convento ese? Olvídalo. ¿Qué no te das cuenta? Eusebio y Carmela nos están coturriando, Fernanda. Tenemos que averiguar la verdad. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Necesitamos saber quiénes son nuestros verdaderos padres. Ay, Consuelo. Tú lo único que quieres es amolar a mi papá y a mi mamá. Esos dos no son nada nuestro. Fernanda, despierta, por el amor de Dios. Como te dije la otra vez. Lo que pasa es que a ti te encantaría descubrir que tus nuevos papás son ricos. Una cosa sí te digo, Consuelo. No te vayas a dar en la cabeza, ¿eh? ¿Qué tal si no lo son? Bueno, ¿me acompañas o no? No me interesa. Entonces, ¿por qué te pusiste así? Pues porque me impresionó mucho. No sé qué siento. Pero sí estoy segura de que los quiero mucho y no los voy a abandonar. Tú estás loca, Fernanda. Pero pues allá tú. Y cuando averigüe la verdad, no te la voy a decir. No te la mereces. Ay, tú. Pues me vale, fíjate. Veo una gran mentira. Una enorme mentira. Vives en una mentira, mujer. Ay. Además hay alguien. Un hombre maduro que te odia. Te odia como a nadie en el mundo. ¿Cómo estás, papá? Hijo. ¿Te levanta mucha chamba? La de siempre. Oye. Te veo deprimido. ¿Se acaba de dónde aquí? ¿Tienes broncas? Pues, eh... Bueno, 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 bueno. No hay que hablar de eso. Bueno, decirte que ya sabes que en enero es mi examen profesional. Ahora sí ya voy a ser todo un urbanista. Estoy orgulloso de ti, hijo. Ahora sí vamos a trabajar juntos, papá. Papá, te noto mal. Como deprimido. Tú siempre has sido alegre. Por favor, cuéntame tu rollo. No, no. No es nada. Tú dijiste un día que más que padre e hijo éramos amigos. Seamos amigos, pues. Cuéntame tus broncas, papi. Se trata de Leonor. Hijo, ya es tiempo de que sepas toda la verdad. Espero que no me odies por lo que hice, hijo. Es muy grave. Muy grave. Destruí la vida de una persona. Hace 13 años inventé una mentira. Una gran mentira. Le dije al honor que su hija estaba muerta. Para mi tía, su hija era todo en la vida. Se metió en un convento y me dejó todo su dinero y la cadena de restaurantes. Así hice mi fortuna, hijo. Con base en una intriga. Claro, cuando murió mi prima Lucía hace unas semanas, la verdad, salió a la luz y... Y Leonor me descubrió. Y por eso estás preocupado. Bueno, es que... Mira, mira, papá. La ancianita ya no te puede hacer nada. Y aunque quisiera recuperar su landa, como te dijo la otra vez, tú y yo ya multiplicamos eso 20 mil veces. Así que por eso ni te preocupes, mi papi. En cuanto a lo de la mentira famosa, que no dicen que el fin justifica los medios, ¿eh? Mira, lo importante es que tú olvides de eso. Mira, papi, te propongo una cosa. Tú y yo, juntos, podemos ser el imperio más grande del país de bienes raíces. ¿Eh? Tú y yo juntos, papi. Si te imaginas, te lo imaginas, podemos hacer lo que se nos antoje, lo que nos venga en gana. El único límite es el de nuestra imaginación. Socios, ¿verdad? Socios. Bueno, pues... No, 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 no es nada. Ah, yo no, no, pero... Yo no vivo de esto. No puede explotar mi don. No sería justo. Pero es que yo necesito saber más acerca de la lectura del café. Unos minutitos más, aunque sea un poquitito, ¿puedes? Por supuesto. Mira, la cafetomancia es como un idioma, pero del que solo nos es dado el alfabeto. Esta taza, mira, está llena de figuras, de círculos, de formas, líneas, letras, números. Cada trazo que deja el café es una parte de tu vida. Una persona, una sensación, una noticia, un enigma. Descifrar el enigma de la vida es finalmente el conocimiento. ¿No lo crees? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se aprovecha de esto, de la adivinación, para su propio beneficio? Hay de todo en este mundo. La cafetomancia, Pepita, ¿o debo llamarte de otra forma? La cafetomancia es un instrumento al servicio del hombre que le sirve para entender su misión en el mundo, su evolución, su lucha. Ah, y tú utilizas todo eso para ayudar a la gente a encontrar su camino. ¡Ay, es maravilloso! ¿Qué? Pues eso, ¿qué haces tú? Que ayudes a la gente a encontrar su camino. ¡Eres fenomenal! Hola. Hola, Pati. ¿Estás feliz porque viste al tal Miguel? ¡Qué cara tú! ¿Te pasa algo? ¿Y todavía lo preguntas? Mejor me voy a regresar a la hora platos, ¿eh? No vas a ningún lado. Mira, mustia. Ayer hablé con Javier y le pregunté por qué no me pelaba. ¿Y sabes qué me dijo? No quiero saberlo. Que tú le gustas. Flaca, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Flaca? ¿Por qué lloras? No, papá, papá. No, papá, pásalo. ¿Qué es tomar algo? ¿Un café, un refresco, algo? Bueno, yo mejor voy a ayudarle a Pepita con lo de la posada. Voy. Adiós. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pasó algo horrible, Laura. Resulta que yo también soy adoptada. ¿Qué? No, Feli. ¿En serio? ¿Qué sientes, o qué? Pues no sé, primero me saqué mucho de onda, me sentía horrible. Me la pasé horas tirada en la cama. Pero tenía que venir a verte, tú eres mi mejor amiga, Laura. Ahorita que estoy más calmada, ya me cayó el veinte de todo lo que van a estar sufriendo mis papás. No sabe las cosas que les dijo Consuelo. Sí, mi mamá. Yo también me sentiría muy mal si me enterara de que mis papás me adoptaron. Pero Fer... Los papás son muy buena onda, eso es lo que importa. Ya lo sé, eso es lo máximo. Y no se merecen lo que les dijo Consuelo. ¿Sabes qué? Yo entiendo... Yo entiendo por qué guardaron el secreto toda la vida. Por nosotras, Laura. Por amor. Lo siento, señorita. Pero en primer lugar, es muy tarde para darle información sobre adopciones. Y en segundo lugar, los datos sobre los orígenes de los niños que tenemos en la casa hogar son estrictamente confidenciales. Ay, señora. Perdón, madre. Es que usted no sabe todo lo que yo he supido. Se da cuenta. De la noche a la mañana ya no soy hija de mis papás. No sea injusta con ellos. Aunque no sean sus papás verdaderos, seguramente la quieren mucho. Usted no los conoce, madre. Son de lo peor. Son unos malvados, son unos crueles. El problema es que mi tía me amenazó con no darme ni un quinto de mi dinero. Pues mis papás también están necios en que me case contigo. Pati, yo sé que no me quieres. Y que andas con el otro tipo para darme en la torre. Ay, bueno, ¿y si así fuera qué? Te andas con la vulgarzota de Consuelo, ¿no? Bueno, te propongo una cosa. Para evitarnos broncas con nuestros papás, tenemos que hacer la finta de que seguimos siendo novios. Así mi tía no me retira el presupuesto y tú no tienes que aguantar a tu mamá. ¿Qué te parece? Bueno, estoy de acuerdo. Cada quien su vida. Pero cuando se trate de reuniones familiares y demás, tú y yo seguimos siendo novios. Trato hecho. La investigación alrededor del homicidio de José Villagrán está muy rara, señor. Nadie forzó las cerraduras. Bueno, no hubo señal de que el ladrón entrara por alguna de las puertas o las ventanas. Como si alguien le hubiera abierto la puerta al asesino. Este, a ver, perdóneme, pero es que... Voy a ir al baño, permíteme. ¿Qué baño ni qué nada? Esa eterna obsesión. Las mujeres. Es que yo pensé que conocía a la señorita, pero yo creo que ella me estaba confundiendo con el que llegó ahí, ¿verdad? Bueno, este, pues, ¿qué me decía? Mire, lo importante es que encontré un despacho de contadores donde trabajaba Cástulo Villagrán. ¿Y adivine por qué corrieron a don Cástulo? Ándele, formal genio, ¿no? Sí, exactamente. Traté de hablar con uno de sus compañeros y... Deme los datos de él, por favor. Es que quiero hablar con él. Me late que estamos muy cerca de dar con Cástulo. ¡Por fin! Sí, muy, pero muy cerca de dar con él. Espero que él sepa dónde está mi hija María José. Ahí tú, muy galán, ¿no? Al contrario. Todas mis relaciones han sido porque yo le gusto a la chava en cuestión. Por lo tanto, yo me entero que le gusto. Y, pues, ya. O sea que va sobre seguro. Y el amor, mi querido zoológico ambulante... Ese llega después. Hasta tampoco. Es el caso de la tal Pati, ¿verdad? Exactamente, mi querido Rigo. A Pati le gusto, me gusta, me cae bien y ya. Pues me encanta la noticia. Porque entonces ya me vas a dar permiso de tirarle de nuevo el can a Fernanda, ¿no? Haz lo que quieras. Por cierto, se te ve mejor la morada. Bueno. Pero ya arréglate, ¿no? Se nos va a hacer tarde para la posada. No. Yo no voy a ir a la posada. Este... Este era el regalo para Consuelo. Tranquilízate, mujer. No puedo. No puedo. No puedo. Papá. Lo quiero mucho. Nosotros también, hijita. Son los únicos papás que quiero, que tengo y que quisiera tener. Mi chiquita, mi hijita, mi niña linda. Se lo estás acabando, Pepita. Están riquísimos. Oye, qué precioso el lugar, ¿verdad? Precioso. Muy padre. Bienvenidos, bienvenidos. Ya todo está listo. Ah, qué bonitas son las posadas cuando se tienen tantos amigos. Sí, ¿verdad? Con permisito. Sí. Páselo, doña Eugenia. Siéntese aquí. Sin usted el equipo estaría incompleto, señor. Gracias, gracias, muchachos. Bueno, ¿y qué se quiere y los niños? Fuera por ese guapos. Ya estamos aquí. Hola, niña. Pájate. Mira, Eugenia, ella es Laura. Y creo que ya conoces a Brenda, ¿verdad? Encantada. Hola. Mucho gusto. Hola. Hola. La divertida que nos vamos a dar, ¿verdad? ¿Sabes? Adiós. ¡Claudia, Claudia! Qué bueno que no te has ido. Oye, necesito que me ayudes en algo muy importante. ¿Qué cosa? Ay, vente, ahorita te explico, vamos. ¿Pero a dónde? Ven, Claudia. Ay. Os paguen señores vuestra caridad y que os colme el cielo de felicidad. Listos, listos. Entre santos peregrinos, peregrinos, presidan este rincón, que aunque pobre la morada, la morada, un ador de corazón. Entre compites y canelones, ¿qué onda? Miguel, ¿qué onda? ¿Por qué no ha bajado? Dijo que no iba a venir. No sé. Por si fue con su novia, ¿no? ¿Con su novia? ¿Ella tiene novia? Ay, aquí no hay nada, Claudia. ¿Estás loca? Yo no sé para qué te hice caso. Ay, cállate, ven. ¿Qué? Nos van a cachar y nos van a meter a la cárcel. Además, mi mamá nos va a matar. Gutiérrez, 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 Daniela, Regina, Gutiérrez, Nadia, Gutiérrez, Verónica. ¿A qué quieres encontrar? No es que son los datos de los padres que han venido a pedir hijos en adopción. ¿A quién está el nombre de Eusedio Gutiérrez, Claudia? ¿Te das cuenta? Otra mentira más. No me adoptaron aquí, malditos mentirosos. ¡Malditos! ¡Vamos! ¡Malditos! 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 ¡Gracias!